¿Quién es el de la escopeta? ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Pues no sé, no sé! ¡Te vi moviéndote, pendejo! ¡Te disparó otro idiota! ¡Te disparó otro idiota! ¡No me puedes decir nada porque yo lo grabé! ¡Eh! ¡No están disparando! ¡Aquí enfrente, güey! ¡Yo tampoco lo veo! ¡Vos pónganse pilas a la verga! ¡Yo estoy adelante! ¡Yo estoy adelante! ¡No lo veo, man! ¡No, yo tampoco! ¡Yo avanzo por la izquierda! ¡Uy! ¿Ese quién es? ¡Oh! ¡Ah, mira! ¡Amigo, amigo! ¡Mira! ¿Quién es este, verga? ¡No sé yo! ¡No sé por escondido esas cosas, güey! ¡Hay que buscarlas! ¡Viene un compa, pendejo! ¡Viene un compa! ¡Eso! ¿Qué pedo? ¿Quién es el de la escopeta? ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Pues no sé, no sé! ¡Te estoy preguntando! ¡Eres tú, eres tú! ¡Y veo que disparas, pues! ¡No mames! ¿Tú me mataste? ¡Te pregunte! ¡Eres tú, eres tú! ¡Pura verga! ¡Les estoy diciendo desde antes! ¡Desde antes que dispararan! ¡Les dije! ¡Ay! ¡Su compa! ¡Allá atrás está el compa de ese pendejo que mataron! ¡Sí, es que yo estaba luteando y me empezaron a disparar al... ¡Pero es porque mataron a este manqui! ¡Pensé que eras tú! ¿Pero pa' qué? ¿Para qué se...? ¿Para qué se...? ¡Si estoy diciendo allá está un verga! ¿Para qué se ponen a lutear? ¡Los mataron a los tres! ¡Sí, este ver... ¡El retro me mató a mí! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me empezaste a moverte! ¡Pregunté! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Y no me contestaste hasta que ya me mataste! ¡Ya vayense a la verga! ¡Me vale verga! ¡Tenía como ocho SKS! ¡Ya perdí una! ¡Ni pedo! O sea, todos se murieron entonces, ¿no? ¡No! ¡No me morí! ¡Este verga me mató! ¿Tú también dices como tres tiros? ¡Te di dos para como contestar a las cosas! ¡Wey, pues tú me estás matando primero a la siguiente diálogo! ¡Puta madre! ¡A la siguiente diálogo dice el verga! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Dos veces! ¡Lo grabé, pues! ¡Lo grabé! ¡Lo grabé! ¡Yo lo grabé! ¡No me puedes decir nada porque yo lo grabé! ¿Quién es el de la escopeta? ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Pues no sé! ¡No sé! ¡Te estoy preguntando! ¡Eres tú! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! ¡Vete a la verga! ¡No me puedes ver! ¡No me puedes ver! ¡Eres tú! ¡No me puedes ver! ¡Suscríbete al canal!